bien vamos a iniciar chicos nuestra clase de religión pero como siempre antes poniéndonos en la presencia de nuestro dios para agradecerle por todo cuanto nos da por la vida por la salud y para ofrecer también nuestra jornada de hoy nuestro trabajo de hoy vamos a también pedirle que siempre nos acompañe en todo momento nos regale abundantes bendiciones para nosotros y para nuestra familia por eso vamos a decirle con mucha fe diciendo en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén vamos a elevar nuestra plegaria estirando nuestras manos y recitando juntos el padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu rey hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal amén también vamos a saludar a nuestra madre la virgen maría con el mismo saludo con que les saludó el ángel gabriel el día de la anunciación dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén también vamos a encomendarnos a nuestro arcángel san gabriel diciendo dios y señor nuestro imploramos tu clemencia para que habiendo conocido a tu encarnación por el anuncio del arcángel san gabriel con el auxilio suyo consigamos también sus beneficios por jesucristo nuestro señor amén en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén muy bien chicos a ver vamos a entonces iniciar nuestra clase ya atentos por favor atentos nadie se distraiga ya a ver les invito a observar antes de iniciar nuestra clase chicos a ver en esta imagen a ver qué estamos viendo un niño asustado ya un niño asustado a ver este uno porque por qué razones puede estar asustado profe por un poco egoísta es que en la silla es que también con el ojo por miedo por todo pero después podría estar triste de miedo a eso no así muy bien muy bien adriana a ver alguien más chicos por qué otras razones de la persona puede ser asustado porque bueno tal vez ya algo ha perdido no cierto y algo tal vez algo malo ha hecho y o tiene cargo de conciencia no cierto por esa y un y otras razones más la persona puede estar asustada en este caso el niño está demostrando claramente no cierto que está que está asustado no y a ver a ver chicos otra pregunta cada uno de ustedes desde pequeñitos no cierto tienen amigos verdad y sus amigos normalmente son compañeros de clase compañeras de clase verdad y en algunos casos pues también son amigos vecinos vecinos de barrio cierto ya y cuando uno pues tiene amigos pues con esa con esa persona no sé éste nos comunicamos con relativa frecuencia hay amigos muy cercanos hay amigos más o menos cercanos etcétera verdad y y el tener amigos es muy bueno no cierto ustedes que dicen chicos será bueno tener amigos tener amistades y profesor es muy bueno claro es aporta lo que es tu emoción te sientes bien emocionalmente eso nos aporta no cierto para que podamos sentirnos bien emocionalmente por ejemplo a ver cuando uno está a ver un poco solo triste pues si en ese momento tu amigo bueno son suena el teléfono y es la voz de tu amigo de tu amiga cierto para preguntar de oye cómo estás el hecho solo de preguntar chicos cómo estás ya nos hace sentir bien verdad y ahí ahí tendremos que contarle lo que nos está pasando ya y pero qué sucede chicos que sucede cuando perdemos la amistad de este amigo de esta amiga cómo nos sentiríamos o nos sentimos nos sentíamos mal tristes verdad y seguramente ustedes en algún momento habrán experimentado esa no ese hecho y de verdad este cuando uno siente pierde pues la amistad de un amigo pues se por la cabecita ronda una serie de preguntas por qué habrá sido que habré hecho qué habrá sucedido a alguien habrá contado algo etcétera una serie de preguntas y queremos indagar verdad la razón y pues de alguna manera queremos pues preguntarle a él mismo o ella misma oye qué ha pasado aclarar el asunto cierto entonces eso es lo correcto chicos que deberíamos hacer ya a ver todo lo que hemos conversado chicos hemos analizado un poquito de la realidad tendrá que ver con religión tendrá algo que ver con las clases de de religión chicos o no claro que sí tiene que haber no tiene que haber relación porque a ver chicos nosotros tenemos toditos ya toditos tenemos un amigo común no cierto quién será ese amigo común Dios Dios Jesús que nunca nos falla a pesar de que en algún momento nosotros nos olvidemos de él o hasta lo hayamos traicionado él como bien claro lo dijo no cierto yo nunca te fallaré soy el amigo que nunca nos va a fallar entonces y de igual manera cuando nosotros perdemos esa amistad nos alejamos nos sentimos solos nos sentimos mal a eso se le llama chicos a ver pérdida de la gracia gracia de dios y cuando perdemos la gracia de dios chicos a ver alguien puede decirme cuando cuando eso muy bien cuando pecamos cuando tome cuando cometemos un pecado cuando nos equivocamos voluntariamente ya a eso le llamamos pecado pecado es un error voluntario ya ya es elegir mal es decidir mal ya hemos dicho cierto ya entonces chicos todo eso vamos a ver en esta en esta sesión es decir el propósito de esa de esta sesión es ya primero conocer no cierto es la gracia ya es la gracia de dios ya y cuando lo perdemos ya y en las próximas sesiones ya trataremos un poquito más ya con más este profundidad por ejemplo el tema del pecado ya el tema del pecado y después cómo lo podemos recuperar la gracia de dios cuando conven cuando hablemos de este de la de la del sacramento de la reconciliación ya primero a ver chicos vamos a conocer algunos términos que vamos a manejar en el desarrollo de la sesión ya eh a ver angeli por favor puedes leer eh la primer el primer cuadrito la gracia nada más sí todo don sobrenatural que dios da al hombre por una gratuita benevolencia para que pueda alcanzar su fin sobrenatural gracias angeli entonces chicos gracia es eso ya gracia es un don un regalo gratuito de dios un don inmerecido ya porque porque simplemente dios es tan bueno por eso no los eh concede a cada ser humano ya eh para que para que podamos alcanzar ya nuestro fin cuál es nuestro fin nuestro fin es pues vivir siempre en amistad con dios no construir el reino de dios alcanzar lo cierto este nuestro fin último que será el cielo ya entonces para eso dios nos concede su gracia ya a ver pero dentro de esa eh de la gracia de dios hay dos tipos de gracia a ver primero vamos a enterarnos cuál es el primero este adrián lee por favor la solo la primera el segundo cuadrito que estoy donde estoy señalando gracias santificante o habitual la vida divina y que hiere en el alma a modo de cualidad permanente eh eh gracias a adrián entonces a ver qué cosa es la grasa habitual habituales y viene la palabra pues eh permanente continuo constante no que dios nos concede a todos los seres humanos no y es eh algo bueno este que 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 radica que inhiere que está en el alma no eh por ejemplo nosotros todos nosotros tenemos llevamos la semejanza la semejanza la imagen de dios no cierto donde en el alma ya y y y esta gracia lo tenían también adán guieva no cierto ya a ver vamos con la segunda con las con la segunda clase de gracia a ver adriana y ucra adriana por favor lee la gracia habitual o transitoria o transitoria ok profesor gracia habitual o transitoria don dos sobrenatural que ilumina el entendimiento mueve nuestra voluntad para que el hombre pueda realizar una acción sobrenatural gracias adriana gracias adriana a ver a ver chicos este a ver este este tipo de gracia es un es una gracia a ver más o menos transitoria no eh y que cosa ilumina no ilumina nuestro entendimiento para discernir de manera correcta para diferenciar que cosa es malo que cosa es bueno no y mueve también esa voluntad no cierto eh para que el hombre pueda realizar no este una acción sobrenatural para esforzarnos no cierto por hacer siempre el bien alguna vez habremos escuchado chicos eh oye ten fuerza de voluntad ya ya la profesora por ejemplo te da a ver operaciones matemáticas que tal no lo has entendido tan bien y como que se te hace difícil y pues a veces te puede convencer la rojera y de pronto te preguntas y dices no tengo que hacerlo tengo que hacerlo estoy un poco cansado cansada pero lo voy a hacer lo voy a lograr no cierto entonces ahí es donde dios te está iluminando tener esa fuerza de voluntad para que puedas hacer el bien no cierto ya entonces chicos eh hemos distinguido los dos tipos de gracia ya a ver ahora este que nos dice que nos dice la iglesia ya este la iglesia bueno somos eh todos somos no cierto todos los bautizados los que compartimos una misa fe y dentro de la iglesia y dentro de la iglesia hay ministros verdad hay ministros hay autoridades no cierto el papa los obispos y a ver que nos dice la iglesia le por favor en sequeiros camila sequeiros camila a ver está está bien el micrófono ya parece parece que no a ver vallardo alessandro vallardo a ver por favor encienda su micrófono ya ya no te preocupes camila el micrófono no funciona ya a ver ya a ver chasca palomino chasca ya lee por favor hija que nos dice la iglesia acerca de la pérdida no me escuchaba ya a ver vamos este un ratito un ratito este analizando a ver vamos a pedir la chasca ya ya vamos chasca en el principio todo era armonía y felicidad de la creación el hombre había sido creado para vivir en amistad con dios y con los demás no había muerte ni dolor ni tristeza ni amarguras ni cansancio ni sufrimiento ni tristeza ni amarguras el hombre vivía en gracia de dios la de abajo más chasca qué fue lo que rompió esta línea qué pasó eso eso algo se llama pecado gracias gracias chasca a ver chicos a ver que este siempre para poder hablar de este tema tenemos que siempre dar alguna mirada a lo que era antes en el principio no es cierto está describiendo de manera este este en síntesis lo que era el paraíso antes como era en el principio había paz había armonía no el hombre siempre vivía en amistad con dios no conocía dolor no conocía tristeza ni amarguras no había cansancio ni sufrimiento ya ni tristezas ya estoy en esa parte repitiéndose ya el hombre vivía es decir el hombre vivía en gracia de dios ya en gracia de dios por ejemplo se imaginan chicos caminando el hombre este en medio de las fieras y las fieras como mascotitas no tiernas no le hace nada no tú podías pues agarrarle al leoncito no cierto al osito jugar con ellos eso está graficando chicos qué cosa está graficando que había una perfecta armonía entre todos los seres de la creación y de ellos con la naturaleza no cierto ya y qué cosa rompió esa esa perfecta armonía a ese algo se llama pecado ese algo se llama pecado ya entonces qué cosa cuando perdemos la gracia de dios chicos ya cuando pecamos no cierto cuando pecados eso no hay que olvidar chicos ya bien a ver ahora qué cosa es el pecado qué cosa es el pecado a ver vamos a rápidamente este enterarnos de esto a ver edgar ortiz estamos allí ortiz edgar edgar a ver a ver a ver chicos ali a ver un voluntario quien quien tiene el micrófono bien un voluntario que pueda leer este primer cuadrito es un acto de desobediencia al amor de dios es toda ofensa y acto libre consiste y voluntario el hombre contra el amor de dios nuestro padre contra el amor al prójimo contra el amor a uno mismo y a la naturaleza dios no es autor del pecado el hombre que no sabe utilizar su libertad y la causa es el egoísmo el pecado es parte de nuestra propia vida desde que adán y eva pecaro el pecado es una falta contra la razón la verdad y conciencia recta y gracias angeli a ver chicos a todos a ver y mira hemos escrito largo no es cierto de lo que es el pecado no es cierto de lo que es el pecado no es cierto de lo que es el pecado es una acción de desobediencia por eso que es un acto de desobediencia al amor de dios no es toda ofensa y acto libre consciente y voluntario ya a la contra que contra el amor de dios entonces chicos este este más o menos como dice el chavo fue sin querer queriendo dice no es cierto y en este caso del pecado es todo lo contrario ya fue queriendo ya fue queriendo y sabiendo sé por ejemplo ya sé que cosa es malo que cosa es bueno ya ya y sabiendo que es malo yo lo realizo lo ejecuto voluntariamente eso es el pecado ya y bueno ahora el el autor de ese mal de ese mal moral llamado pecado no es dios sino cuál es la causa chicos a ver cuál es la causa el mal uso de la libertad ya el mal uso de la libertad eso es el pecado bien a ver ahora chicos mira tenemos vamos a distinguir rápidamente dos tipos dos tipos a ver inicialmente dos tipos de pecado ya en este mundo mira primero el pecado original que ese pecado original aquello que cometieron adán y eba no cierto el pecado que cometieron a daño con el cual hacemos todos sus descendientes ya y hay otro tipo de pecado cuál es el pecado personal el pecado personal o sea el pecado es individual aquel pecado aquel pecado que yo cometo que tú cometes que mamá papá comete mamá comete el hermano con cada uno cada uno cada uno cada uno es responsable de ese pecado el pecado el primero es colectivo no cierto ya y el otro es individual personal ya es el pecado que toda persona comete libre y voluntariamente desde que tiene uso de razón desde que tiene uso de razón ya e y ahora dentro de ello dentro de ellos a ver chicos más o menos a qué edad el la el ser humano se da cuenta de lo que hace a qué edad más o menos adquirirá uso de razón a ver chicos más o menos a qué edad bueno en este caso no podemos decir nosotros este profe la persona tiene usted razón cuando tiene este a ver cuatro años cinco meses dos semanas con tres días cuatro horitas y cinco minutos no sino para empezar chicos un este esa capacidad de darse cuenta uno puede ser antes en otro puede ser después no y se va adquiriendo de manera gradual imperceptible ya bien eh y dentro de eso tenemos a ver mira dos tipos de pecado pecado mortal y pecado venial seguramente cuando este el catequista o la catequista te preparó para que hagas la primera comunión cuando tenías diez entrando a once años en quinto de primaria te acordarás cuando te habló no cierto que para recibir a jesucristo ya este para eh comernos a jesucristo no cierto en el pan y en el vino eh que tenían que teníamos que hacer teníamos que estar en gracia de dios no y para estar en gracia de dios había que confesarse antes preparar nuestro corazón preparar nuestro ser nuestra alma ya confesándonos debidamente como debe ser no cierto y ahí les ha hablado también del pecado y les ha hablado del pecado mortal y del pecado venial cuando es pecado mortal y cuando es pecado venial ya dice acá pecado mortal se requiere tres condiciones materia grave pleno conocimiento y deliberado consentimiento es decir en otras palabras materia grave consentimiento pleno ya y conocimiento perfecto conocimiento perfecto ya a ver chicos voy a poner un ejemplo sencillito este supongamos que a ver un alumno x en un colegio x ya estudia y es último día último día de clases 22 de diciembre ya y este el profesor pues se olvidó casualmente la guitarra en él se había olvidado en el en la clase y pues un alumno quiso avivarse ya de tercero de secundaria quiso avivarse y llevarse la guitarra ya y la materia es el hecho ya es el hecho mismo ya y ayer este empieza a a a deliberar sabe que robarse la guitarra llevarse la guitarra no cierto es pecado sabe conoce se da cuenta perfectamente ya no está borrachito no está loquito no está sonámbulo se da cuenta perfectamente ya y pero empieza a a deliberar me lo llevo o no me lo llevo si me lo llevo tal vez en la puerta al portero soy joven todavía o sea se hace una serie de preguntas y decide finalmente llevárselo decide llevárselo entonces entró esas tres condiciones con no materia grave conocimiento perfecto conocía muy bien que era pecado hacer eso ya y deliberado consentimiento él decidió libremente ejecutar la acción entonces por lo tanto chicos el pecado es mortal ya el pecado es mortal ya por eso cuando uno se confiesa cuando uno tiene que confesarse chicos tiene que tener plena plena conciencia de esto ya ya y pues y te darás cuenta si el si la acción si el pecado que cometiste es mortal o es venial ya y cuando es venial cuando falta basta que falta una de estas tres condiciones ya del pecado mortal a ver chicos este supongamos que este chico este hubiera decidido no llevarse la guitarra y de pronto entra no sé otra persona su cómplice no sé quién ya con una con una pistola en la mano y le pone sobre la cabeza y le dice ya mira si no llevas la guitarra te voy a matar y él por salvar su vida decide llevárselo ya y este pues igual se cometió la acción en ese caso el pecado es venial a ver cuál de las tres condiciones en este caso faltó a ver al chico le le pusieron una carabina bueno una pistola en la cabeza y le han dicho lo han obligado a ver cuál de las condiciones habrá faltado cuál de las condiciones del pecado mortal la voluntad la voluntad no es cierto el que ya es decir que él no decidió a él lo obligaron no es cierto ya y él no quería no quería no quería actuar de esa manera no quería llevarse ya a ver en el otro caso chicos a ver supongamos que a ver vamos a hablar de a ver este Alessandro Ballardo Alessandro Ballardo está a ver está está durmiendo pero el día anterior la mamá pues este vamos a poner un hecho pequeño no más preparó una torta una torta no sé para llevar a la tienda o venderlo no sé ya y una torta un poco costosísima y en la noche pues Alessandro vamos a suponer que este estaba pues estaba sonámbulo ya sonámbulo no es cierto hacer caminar moverse dormido eso es el sonambulismo ya y se levantó de la cama y empezó pues a moverse ya sonámbulo él y fue de frente se dirigió a la cocina donde estaba la torta ya y se llevó a su a su habitación y empezó a comérselo a comérselo a comérselo ya y a la mañana siguiente no está la torta no está la torta y la mamá pregunta este quien tomó la torta y le pregunta a Alessandro donde se la torta le viste Alessandro no mamá no 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 yo no sé y y para el para 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 su mala suerte pues toda su boquita está pues lleno de a ver este de chantilly ya a ver no me mientas Alessandro tú te lo comiste mamá yo no me he comido no mientas Alessandro no mamá yo no yo no he comido a ver chicos en ese caso a ver hay pecado allí o no ustedes que dice chicos a ver Alessandro cometió pecado o no claro sencillamente no es pecado porque él no estaba pues no estaba consciente ya no sé chicos todo eso hay que hay que este analizar hay que hacer el hecho no y ahora este eh chicos eh hay otro hecho a ver les voy a contar para cuando mira y les voy a adelantar ya este cuando es pecado y cuando no es pecado mira eh dice esto lo vamos a volver a contar ya la próxima vez ya solamente les adelanto eh había una persona que pues eh eh vivía en una comunidad bastante lejos y de su de su del sitio donde vivía hasta donde hasta la parroquia pues listaba unos un día de camino ya y fue a confesarse y le dice al padre padre este eh sabe que este eh he robado una soguita una soguita eh bueno pues hijo la soguita pues no es pecado pues grave que digamos devuelva a su dueño y estarás tranquilo padre es que si supiese yo con la soguita eh jalaba un burro ah muy bien ya entonces en ese caso ya no es la soguita sino también el burro jalaste con la soguita el burro en ese caso el pecado es grave así que tienes que devolver a su dueño el burro ya y pues estarás tranquilo con tu conciencia ya y Dios te perdonará padre si usted supiese es que detrás del burro venían dos potros más ah bueno ya no son dos eh solamente el burro sino también dos caballos ah pues eh y así iba aumentando padres que si supiese detrás del burro y del del de los potros venían tres toros no entonces a ver que quiero decir chicos con esto de que cuando uno se confiesa ya este tiene que eh tiene que también decir las circunstancias y la y la materia la cantidad no cierto ya eso lo vamos a hablar más adelante ya chicos hasta aquí hay alguna pregunta no pero ya no hay bien entonces chicos vamos a pedir no cierto a Dios a nuestro padre Dios para que nos ilumine siempre nuestro entendimiento mueva nuestra voluntad para que siempre hagamos el bien y pongamos en práctica todo lo que hoy hemos aprendido ya chicos entonces este vamos a parar la grabación y porque tengo que deciros otro también algo importante sobre ya las las entregas de evidencias ya ya cuando y cómo tenemos que clic clic Gracias por ver el video